¡Vaca! ¡Mogay! ¡Eno ne tira! ¡Tú que tos dira! ¡Ecaray de toari! ¡Cuál dime como edena! ¡Ne metida nagia andoe! ¡Ne haya metida nagia! ¡Tandina nagia andina! ¡Namageriaco es pucar! ¡Vue en nevera o amana! ¡Tú aregán con meñera! ¡Vue en toco Bertania! ¡Tú aregán con meñera! ¡Vue en toco Bertania! ¡Amburrazae! ¡Vamos a los nerea más todos! ¡Ole tiene maleta que un mané! ¡Mapose con con gobera! ¡Nacuí nera indefiérrimo! ¡Vañita nagia y nequén zangra! ¡Magoca toca montaña! ¡Estaré, estaré en Hondure! ¡Tú ma guananjo con meñue! ¡Estaré, estaré en Hondure! ¡Tú ma guananjo con meñue! ¡Ando eso es! ¡Vañita nagia y nequén zangra! 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 Tengo ananía, no ambidia Queda cague que fatigue, yo le paba muñeaguecua Na que siga ugranta nienta, toro eremos de tuyo Neko amorenda coñitoa, ne querumikia murciari Soca y mañita nero, mañera muezirierengue Soca y mañita nero, mañera muezirierengue Mamo tarona le amatoro, la tia mañera kimane Mabotego con goera, la guinera indosirimo Soñita nene, kenza angoma, oka toka mozoria Itale, itale tundure, tumaguan anjo komemwe Itale, itale tundure, tumaguan anjo komemwe Ando esture Mabotego con goera, la guinera muñeaguecua Mabotego con goera, la guinera muñeaguecua Ando esture Motore nene, nena muezirio Ando esture Mabotego con goera, la guinera indosirimo Soñita nene, kenza angoma, oka toka mozoria Itale, itale tundure, tumaguan anjo komemwe Itale, itale tundure, tumaguan anjo komemwe Ando esture Mabotego con goera, la guinera muñeaguecua Tundure, tumaguan anjo komemwe Amu aronyon kwa mazera Muko mwenu wako mengata Muki ugagate marenda Muka gaile ziyanyo kwe Niku mwaku wetwenevu Naone, namiru kuzu Rokoro rialu tararo La cagaron y arruérico, no coro le aro y tal aro La cagaron y arruérico, rogué a cana Como un tarón al llamado, oro, la tía maleta que un mané No potevo con goera, después de la gente se ha ido Soñita en el que entra, no me gusta, no me gusta, no me gusta Y sale y sale en Tondúrre, tu me guananjo conmémo Y sale y sale en Tondúrre, tu me guananjo conmémo Cole, Rubén, quibó el cagaron, no me gusta, no me gusta Qu대p coña, no me gusta Que la cagaron el cilde Y sale, tu me guanane La cagaron, sonidos, la cató Galación, esительно tuicia La cagaron, nueces, yo vice ¡Cabao, Buenca! ¡Orio! ¡Correcto! ¡Vamos, Buenca! ¡No! ¡Oh! ¡Easy, eh! ¡Gantamos! ¡Cambado! ¡No deja! ¡Mandaga caquenca de ti! ¡No tomo! ¡Woo! ¡Nie gasta! ¡Campino! Gracias por ver el video